Los miembros de la denominada Unidad se reunieron en Quito para analizar su postura frente a las elecciones del 2017. Durante la cita, aceptaron la precandidatura presidencial de Cintia Viteri y dejaron abierta la posibilidad para otros postulantes. Por más de tres horas, los líderes opositores del Partido Social Cristiano, Avanza, Unidos Podemos y Suma, quienes autodenominan la Unidad, se reunieron este lunes en un hotel de Quito para definir su postura de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2017. En la resolución, las organizaciones políticas acordaron establecer un plan de desarrollo para el país. Una libertad real y un modelo económico que garantizando confianza y seguridad jurídica, permita la inversión nacional y extranjera, generar producción, bienestar y empleo pleno. Además, recibieron la precandidatura de Cintia Viteri por el PSC y dejaron abierta la posibilidad de más cuadros hasta el 30 de agosto. Sin embargo, será un mes después cuando se defina el candidato presidencial. Un partido, movimiento, que quiera presentarla siempre y cuando coincida con los fines de la unidad y lo haga sujeto a este reglamento. Sondeos, puede ser consenso, puede ser primaria, pero el día 30 de septiembre la unidad viene cambiada. Ratificaron que la unidad sigue firme. El principio democrático de la diversidad y el diálogo se sostiene en la unidad fundamentalmente al interior y hacia afuera. Un diálogo franco, sincero, para defender a los ecuatorianos de tres enemigos, la pobreza, la crisis económica y los efectos del terremoto del 16 de abril. Rómulo Acacho, vicepresidente de la Conalle, quien estuvo presente en la reunión, señaló que es necesario analizar propuestas frente a las próximas elecciones. Descartó una división en el movimiento indígena, a pesar de que desde ese sector se analizan propuestas contrarias. No he informado porque absolutamente, yo independientemente vine, pero eso, ustedes no pueden espectacular de que hay divisionismo, no hay absolutamente eso. Otro de los puntos que se definirá en los próximos meses es si a la Asamblea Nacional irán solos o en alianzas. Cristina Cabeza, Estelarama Noticias.